Sobre cuáles son las estrategias para bajar de peso, nos informamos con nuestro asesor, el Dr. Leonardo Sande. Cuando una persona pretende descender de peso y busca ayuda por este motivo, tenemos dos grandes caminos. Uno, reducir calorías totales en un plan de alimentación, y acá entramos en los clásicos planes de adelgazamiento de 1200 calorías, 1800 o inclusive menos. O el segundo estrategia, o el segundo camino, es reducir los carbohidratos totales de la dieta. En este grupo tenemos las estrategias low carb o bajas en carbohidratos, que están tan de moda y tan popularizadas. Son buenas estrategias, son sostenibles, y no solamente sirven para descender de peso, sino si son estrategias sostenibles a largo plazo, como un estilo de vida o una forma de alimentación. Porque estas estrategias bajas en carbohidratos no eliminan la totalidad de los carbohidratos, sino permite un consumo aproximadamente de 100 gramos de carbohidratos diarios. Esto nos permite consumir algún polisacario en forma de tostada, galletas, porque no alguna porción pequeña de arroz o pasta. También permite consumir frutas, verduras feculosas, incluso las que tienen carbohidratos como calabaza, zanahoria, remolachas, entre otras. Con una alimentación balanceada vamos a tener un aporte de vitaminas y minerales que lo va a hacer seguro, y este tipo de estrategias no requiere suplementación, como en el caso de las estrategias cetogénicas. Son una buena estrategia para descender de peso y también para mantener. Una vez que la persona logra un peso adecuado, solamente es elevar un poco más el nivel de carbohidratos diarios para que puedan sostener los logros obtenidos durante el proceso de adelgazamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!